Teo, venga a visitarnos, los miedos de San Siquiera, los miedos de San Siquiera. A ver, Palomo, mande un saludo para toda la raza de Limón. ¿Eh? Para la raza de Limón, Jalisco. Sí. Mándales un saludo. Saludos para Limón, Jalisco. Eso. Diles, acá está el Palomo. Acá está el Palomo. Desde Los Ángeles, diles. Desde Los Ángeles. A la gente donde ya de Limón, ¿de qué parte más? De Limón, la Ciénaga, y la Gulmán, todo eso. La gente del Grullo. El Grullo. No hay mucha amada. Oye, o allá en... A la gente de San Buenaventura, Jalisco. En Buenaventura, Jalisco. Ahí los de Amacuaitla, ¿no? Amacuaitla, ahí. Eh, los de Tonaya. Tonaya. Ahí hay Cuatro Caminos. Ay, Cuatro Caminos. ¿Qué te acuerdas de Cuatro Caminos, eh? Ah, cómo no. Ay, de San Gabriel. De San Graviel. Una chulada por allá, ¿vale? Palomo. Pero ya, ¿una horchata? ¿Eh? ¿Una horchata? O una cheve. Sí. No se puede, nada. De Pérdis, ¿no? Oye, Palomo. Y dime una cosa. ¿Así que te aventaste ocho más el mote? Sí. ¿Y luego por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Por no venir a ver a Guadalmari. Andaba viendo... ¿Cómo? Violando. Ah, este vato. Andaba... Ah, violando vatos. Más bien sería, ¿no? Violando. Pero ya no nos olvide tan feo, venga a visitarnos. Le digo, los miércoles no está aquí. Mira. Mañana se va a dar cuenta. No, no, no. No se tiene que dar cuenta. Nadie le va a decir. El Palomo de Limón, Jalisco. Pero usted siga viniendo, Palomo. ¿Verdad? ¿Cómo le están tomando película para que la tenga aquí para... No, no, no. No se va a dar cuenta porque dice Palomo que ya va a empezar a venir los miércoles. No, ya tiene película para cuando venga. Dice que él va a seguir dinero, pero... Ella tanto me pregunta por usted y... Bueno, para que diga. Dile... Saludos de South Gay para la gente en Limón, Jalisco. South Gay. Es todo. Que soy gay. Que soy gay, ¿dijo? ¿Qué dijo? Dijo que es gay, ¿eh? ¿Cuánto, Sosa? Es todo. Míralo. Parece actor de cine, ¿cómo fue usted? Dame una. ¿De qué trines? Parece... Parece de cine usted. Horchata, hija, maica. Horchata, ¿eh, Palomo? Horchata. Mucho frío. Mucho frío, oye. Mucho. Oye, para que te eche su traguito. ¿Apenas una cervecita, venga? Este está bueno. O un teclito, ¿eh? No, hay que tratar a Palomo como estrella de cine para que regrese. No, no. Ese cabrón está ahorita nominado como uno de los mejores actores de los Oscars. Así que tenía como un chombo, ¿es que no se paraba, Miguel? Pero es culpa de Doña Mari. Ah, eres el amante de Doña Mari. Ah. No, nunca he ido a Mar. El amante de Doña Mari. No. No te hagas, Palomo. Oye, ¿cómo estás diciendo? Sí, amante, ¿no? ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo andamos? Al cien, al cien. Oye, sí que esta Palomo era amante de la Mari, ¿verdad? Y la raza del limón te va a ver a través del internet. Ahora, levato. Ahí nos vemos al rato. Ok. Gracias.